Pues volví después de un mes de no hacer videos, la verdad es que estuve cambiando muchas cosas aquí en el canal, estuve organizando mi vida por llamarlo de alguna manera De hecho sí, organizando mi vida, entonces pues bueno, ya vamos a volver aquí al canal, seguramente incluso más activos que antes Que antes estaba subiendo a lo mejor unos 2-3 videos a la semana y ahora mi intención es tener entre 3 y 5 videos a la semana De lo cual van a tener contenido para aburrirse, entonces bueno, no se van a aburrir, pero saben a qué me refiero Entonces pues bueno, vamos con el tema de hoy que son teléfonos que no fueron como esperábamos o que no fueron como en las filtraciones Entonces pues bueno, para darles un poquito de contexto, seguramente y bueno, lo hemos visto prácticamente muy presente en los últimos años Y es que ya no hay como sorpresas en los teléfonos, sino que todo está prácticamente filtrado desde meses antes Por ejemplo el iPhone que sale en un mes, pero prácticamente ya todo está filtrado desde hace meses Entonces pues esto nos ha quitado un poquito más de factor sorpresa Pero también ha hecho que nos equivoquemos o que se equivoquen la gente a la hora de filtrar O que haya gente que directamente filtre cosas o haga sus conceptos y que los dé como filtraciones Y a la mera hora no son así, que incluso pueden ser mejores que lo que nosotros al final tuvimos Entonces vamos a empezar, pero sin antes recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales que están apareciendo por alguna parte de la pantalla Y no te olvides también de suscribirte y de activar la campanita si no lo has hecho Yo soy Ross y esto es Exabyte En el puesto número 1 tenemos al Google Pixel 4 y 4XL Que bueno, si bien realmente el diseño no fue malo, pero los que se habían filtrado antes Creo yo y creo que todos estamos de acuerdo, que seguramente lo estás viendo en la pantalla en este momento Pues si eran más prometedores, un poquito más atrevidos, más bonitos, más estéticos Entonces, pues bueno, como puedes ver, un teléfono que prácticamente es todo pantalla Y en el caso del Pixel 4 normal, no el grande, tenemos una sola cámara frontal y una sola cámara trasera Y respectivamente el 4XL tiene dos cámaras frontales y dos cámaras traseras Esto, pues nos daba indicios de que, pues el Google Pixel 4 y 4XL iban a ser bastante bonitos Bastante, o sea, un diseño un poquito más innovador Tirándole más o menos a lo que había hecho Samsung en ese año Y, este, pues no sé, daba a entender también que ya se arriesgaban por fin a un gran angular Tanto por la parte frontal como por la parte posterior Porque, pues bueno, sabemos que no necesitaban un sensor de profundidad Porque Google perfectamente lo puede hacer con el sensor principal por medio de software Entonces, pues bueno, quedaban así a la espera de un diseño bastante bonito De un Pixel que, bueno, si bien no es barato, es bastante caro Este, pues solamente que nos entregaran un poquito más de estética O de un teléfono un poquito más bonito para lo que cuesta Porque el año anterior, con el Pixel 3 y 3XL Pues realmente nos quedamos con un sabor de boca bastante amargo Con ese notch enorme Que, bueno, si bien sí servía bastante, pero era enorme Entonces, pues bueno, creo que nos quedamos un poquito disgustados con el diseño Si bien, este... No, fíjate, no diría disgustado Sino que, no sé Me gustaba más el anterior Pero, a lo mejor una combinación entre los dos Porque a mí me gusta personalmente mucho O sea, el acomodo de las cámaras del Pixel 4 XL A lo mejor, pero por delante Si me hubiera gustado más que fuera un diseño como este Un poquito más atrevido Pero, pues bueno, tampoco fue malo Pero, bueno, a mí personalmente Y creo que la mayoría de ustedes Les hubiera gustado mejor ver un teléfono como este O bueno, con el diseño como este Y bueno, el siguiente puesto es el Mi A4 Que, pues bueno, aquí, este... Directamente no salió Pero, las filtraciones Eran bastante prometedoras Incluso, hice un video acerca de esto Porque había salido lo que vendría a ser el sucesor del Mi A4 Que era, pues el Mi CC10 Y, pues la verdad es que se veía bastante bien Prácticamente igual como... De hecho, incluso parecido al teléfono Bueno, al concepto del Pixel 4 normal Que es prácticamente toda pantalla por delante Y una cámara perforada en la esquinita Y, bueno, se ve como bastante aprovechado en el concepto También, por atrás Siguiendo un poquito la línea de diseño Que habían estado siguiendo últimamente Los teléfonos Más que nada los Redmi Que, pues son estos teléfonos con un... Pues un acomodo de cámaras No sé cómo se le diga Pero bueno, saben a qué me refiero Circular, cuatro cámaras Incluso tenemos ya el tipo de cámaras Que iban a ser Cuáles iban a ser Este... Un diseño bastante bonito Y muy característico de Xiaomi En la cuestión también del... Del acabado Este... Como... Aurora No sé cómo se le diga Pero así que tiene varios colores Un... Este... Blanco Pues bastante bonito Incluso se decía que iba a salir en azul Entonces, pues bueno Al final Hace más o menos un mes y medio Xiaomi iba a decir Ya no vamos a sacar teléfonos Con... Android One Lamentablemente No supieron aprovechar Más que en la primera ocasión El... Con el Mi A1 Creo que fue el único Que así que realmente Fue bastante bueno Y que yo lo tuve Y que ahorita lo tiene Mi hermano Este... Lamentablemente Creo que el programa Android One En general No ha servido de mucho Eh... Han tenido muy mal trato En las actualizaciones Que es realmente De lo que se trata De tener buenas actualizaciones Entonces La gente se quejaba Y pues ya no tiene mucho sentido Que tuvieran este tipo de... De dispositivos Si no los iban a... O sea, si no iban a cumplir Con lo que prometían Pero pues bueno Nos tuvimos que despedir De este muy bonito concepto Y de esta línea de teléfonos O esta serie de teléfonos Que eran bastante Queridas Yo creo que La gente que los tenía Si los quería mucho A sus teléfonos Pero bueno En el último En la última versión Que fue el Mi A3 Pues realmente fue Cuando se dieron cuenta De que los están tratando Bastante mal El siguiente Es el Mi Mix Alpha O que en ese momento A lo mejor pensábamos Que iba a ser El Mi Mix 4 Que pues Lo que parecía Era algo Realmente Como un diseño No tan Extravagante Pero con La opción O bueno Con la característica Que era de que Ya tendríamos La cámara bajo pantalla La cámara frontal Bajo pantalla Incluso serán Algunas fotos Según esto Como que Con O sea Con el teléfono En las manos Pero al final Resultó Que no iba a ser así Y en este caso Creo que No fue para peor O sea Que no nos decepcionó Sino que Incrementó O superó Nuestras expectativas Porque Este Al final Esas supuestas fotos Eran Un Note 10 Plus Pero con la cámara borrada Entonces De frente A lo mejor Incluso Simplemente con quitar la cámara Se ve bastante Diferente Entonces Aparte Xiaomi O sea Recientemente Había puesto O sea Había publicado Lo que Llevaban del proceso De desarrollo De este Cámara bajo pantalla Que al final Lo tuvieron que sacar Hasta este año Según esto Pues ya El próximo año Van a sacar teléfonos Con esta característica Pero bueno Hace un año Ya lo habían Como presentado De que estamos trabajando En esto Y pues con esa Foto Incluso Tomó más fuerza Pero Este Al final No fue algo malo Porque resultó El Mimix Alpha Que si bien No se vendió Completo O sea Directamente no se vendió Al público Sino que Había algunas Cuantas unidades Que los mandaban A las tiendas De cada país Y costaba exageradamente En Aliexpress Me acuerdo que costaba Más o menos Como 200 mil pesos Unos Que será Unos 10 mil dólares Si no estoy mal Más o menos Unos 10 mil dólares Que pues bueno Realmente Pocas personas Tuvieron la oportunidad De probarlo Que yo sepa Por ejemplo De youtubers El único Que lo pudo probar Fue Marquez Marquez Brownlee El youtuber A lo mejor No el más grande Pero con más relevancia De Estados Unidos Y pues bueno Se veía bastante bien Muy Este Innovador Con esa pantalla Que cubría prácticamente Todo el dispositivo Nomás teníamos una Franjita Ahí este Donde iban las cámaras Entonces Si superó nuestras expectativas En la cuestión de innovación Pero lamentablemente Pues no lo pudimos Incluso Ni probar Creo que estuvo uno En la ciudad de México De hecho Si estuvo uno En la ciudad de México En una de las tiendas O creo que uno En cada de las tiendas En cada tienda Perdón Y de hecho Unos editores míos Fueron a grabarlo Y me pasaron El video Que si lo encuentro Pues te lo muestro aquí Si no pues Este Imagínatelo Pero pues Obviamente Ya lo vimos todos Y Pues bueno Al final Creo que superó Nuestras expectativas Superó Los renders O las fotos Que habían sido Supuestamente Filtradas Que era Bill Photoshop Entonces Pues bueno Esta fue Una de las filtraciones Y el último Pues fue El iPhone 6 Que Si bien pasa Con todos los iPhone En mayor o menor medida Creo que en ese tiempo iPhone todavía no era Como No lo caracterizaba El que se tardaba mucho En adaptar nuevas tendencias Aparte de que directamente Casi no había tendencias Nuevas de diseño O muy arriesgadas de diseño Y se acaban Renderes Que el iPhone Iba a ser completamente Este Pantalla O sea Alrededor O transparente O cosas así Muy locas Que hasta día de hoy Después de 6 años Aproximadamente Las estamos viendo apenas Entonces Pero bueno Desde ese tiempo La gente se inventaba Sus diseñadores Diseños Loquísimos Que los botones Eran touch Que podías ver A través de la pantalla Que yo no entiendo Ni para qué Quieren ver detrás De la pantalla De un teléfono A menos de que Quieras ir viendo Tus pies Entonces Pues bueno Esto pasa con todos Los iPhone Pero creo que Hubo mucho Este Mucho escándalo En ese tiempo Con el iPhone 6 Porque de hecho Los renders O las filtraciones Eran más o menos El diseño del 5 Pero con este tipo De diseños Locos Con pantallas Transparentes Pantallas completas Alrededor del teléfono Entonces Pues bueno Puede ser Que incluso Xiaomi Se haya basado Más o menos Como en estos Estos conceptos De la gente Al Minix Alpha Porque se aparece Bastante Entonces Pues bueno Esto pasa Con todos los teléfonos Pero me quise entrar En esta ocasión En el iPhone 6 Porque fue cuando Fue un poquito Más Creíble Entre comillas Porque obviamente Era ridículo Que iba a pasar esto Pero que en ese momento Era un poquito Más creíble Que iPhone Se pudiera arriesgar A hacer un poquito Cosas diferentes Porque si era En ese tiempo El que traía Un poquito de cosas Un poquito más Relevantes O más innovadoras En ese tiempo Entonces Era un poquito Más Viable A pesar de que No sea viable Era como un poquito Como que bueno Apple Pudiera ser El que El que trajera Estas cosas nuevas Entonces Pues bueno Obviamente también En ese tiempo iPhone Era como que Un poquito Más Superior A la competencia De los teléfonos Con Android Obviamente En el paso De estos años Tanto como Se ha adquirilado Como que incluso iPhones Que diga Teléfonos con Android Lo han superado Pero en ese tiempo Era como que El iPhone Era el teléfono Por excelencia En ese tiempo Y pues bueno Este fue El video De teléfonos Que no fueron Como Esperábamos O como en las Filtraciones Ya los viste Dime que opinas Acá abajito En los comentarios De la gente Que hace estos Leaks Y coméntame Acá abajo Que otro teléfono No fue como esperabas O que en las Filtraciones Se veían Cosas Este Mejores O incluso Peores Como lo vimos En el Mimix Alpha Coméntanos acá abajo Y ahora si Vamos a terminar el video Sin antes Recordarte que te puedes Suscribir Y activar la campanita Si no lo has Hecho Seguirme en mis redes sociales Que están apareciendo Por alguna parte De la pantalla Y esto fue Exabyte De la pantalla Y esto fue Estable Gracias.